Y en este salón, el de gobelinos de la Casa de Nariño, la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió el máximo galardón que otorga el Gobierno Nacional, la Orden de Boyacá, por sus 40 años de servicio a la comunidad. Confiérase la condecoración Orden de Boyacá en el grado de Cruz de Plata a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este es uno de los honores más grandes que puede recibir la Fundación Santa Fe de Bogotá como institución. En 1972, seis médicos visionarios consideraron que Colombia podía tener una mejor salud para todos sus ciudadanos. Y fue así que con un esfuerzo de inversión privada y sin ánimo de lucro, nació la Fundación Santa Fe. Me complace muchísimo poder otorgarle esta condecoración porque en cierta forma también salvaron mi vida gracias a los buenos oficios y eso tiene un elemento de deuda y gratitud. Una institución dedicada 100% a buscar la excelencia en salud, abrir caminos, a innovar y hacer un modelo para otras instituciones públicas y privadas en cómo contribuir a mejorar la salud en Colombia.